Los jubilados y pensionados de Centroamérica, México y el Caribe nos preparamos para celebrar el Día Internacional del Adulto Mayor este 1 de octubre en la ciudad de San Salvador, República del Salvador. Los invitamos a todos, juntos somos más fuertes, para defender nuestras conquistas y para luchar por nuestros derechos.